Si usted no ve quien baraja, porque yo... Y si el frente tiene que barajar, ¿no ve? No, hay que barajar. Si usted dice que hay que barajar... ¿Tú crees que yo nomás sé esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están con los que vengan. ¿Tú lo tienes? ¿Eh? ¿Tú lo tienes? O dímelo que me guayen el número. ¡Ey mi gente de Bienvenido el Mejor Piraña 047! ¿Y quién le habla? Ya ustedes saben, no hay que decirles. El que más aguanta golpes, ni un zambá. Cuando están practicando los bolseadores, hay santísimo. La enciclopedia humana, el fuerte. La que lo mete dura, el cucullo. Gracias a Dios estamos aquí con unos seguidores directamente. Mi compueblano de Puerto Rico allá. Lo pasó a buscar a él en San Francisco de Macorís. Que es mi tierra, que duró un tiempo viviendo por los lados del parque allá. Y vinieron a compartir un momento con nosotros. Gracias a ellos por querer, de su valioso tiempo, Querer compartir dos o tres minutos con nosotros. Con Piraña y con el viejo. Les pedimos excusas a todos ustedes. Porque teníamos unos cuantos días que no estábamos grabando. Pero ya estamos aquí. Y gracias a ustedes por estar tirándonos. Que qué pasa. Que no suben videos. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Porque no estamos allá. Viejo, denme un saludito a toda nuestra gente que nos siguen en todas nuestras redes. Tanto en las redes eléctricas como en las redes DPK. Y estamos llegando un chin más allá. Estamos llegando hasta el canal de la Mona. Síganme ahí en Instagram. Arroba el rayita bajo cucuyo. Saludos a todos los fiel oyentes de Piranía 47, el cucuyo y quien les habla, el viejo. Estamos muy agradecidos de ustedes. Vamos a pasar un momento aquí soportando el cucuyo. Lo que yo la vi toco ya. ¿Se entiende? Pero vamos a estar aquí. Cuídense mucho de esta desgracia que está matando a esa gente. Ustedes hacen falta a su familia y a sus hijos. Nosotros sin ustedes no somos nadie. No queremos que se nos muera ninguno de ustedes. Amén. Que tengan buen día y compartan este momento. Voy a hacer pique con el cucuyo, pero ustedes van a estar atentos. Cuando se caben los trabajos, les vamos a dejar. Porque estoy trabajando. Y yo también estoy reservando un patio. No, de verdad. Este es de la mano cucuyo. Miren, no crean que es sucio. Es mancha. Es mancha de plata. Y no es de la mancha de Anthony Rivas. Es mancha de plata. Yo llevo a las 6 y media. A las 7 de la noche. Exactamente. Pero estamos para ustedes. A todo aquel que no se haya vacunado, por favor. Valle, vacúnese. Vamos a quitar esto del toque de queda. Para uno tirarle, bombardearle videos a cada rato a ustedes. Y para venir para... Claro. Yo tengo que ir a Puerto Rico, a Nueva York, a Ecuador, a Perú, a Cuba y toda esa vaina. A Colombia, a Venezuela. Y al Joyo de Luis también. Dígale a nuestra gente su nombre. Allá en Puerto Rico, quítese la marcarilla si usted puede. Chayán Chévere de Hayuya City, Puerto Rico. Hay Hayuya. Yo nací allá. Yo estoy allá. Dígale. Arenoso de Villarriba. Y el nombre es suyo. Julio Nabel Gómez. Para servirle aquí con el cucuyo compartiendo. El viejo. Este es el vínico de Arenoso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a barajar. Sí. ¿Estamos bien? ¿Quién barajó? Yo. No, no, vamos a barajar. Yo no vi cuando barajaron. Yo no vi cuando barajaron. ¿Qué usted cree? Yo no vi cuando barajaron. Eso es. Ahí si bien me ha dejado todos los dos. No. Ah, pero es que haya barajado. Eso no significa. No hay problema. Yo tengo la ley marciana. No, eso no. La ley es para todos. Y yo no te la pongo. Me voy de aquí. No, porque la ley es para todos. Y yo no te la pongo, me voy de aquí. No, eso no. Yo te la meto. Si usted no ve quién baraja. Es que yo. Y si el frente tiene que barajar. No, hay que barajar. Si usted dice que hay que barajar. Ajá, no. Yo soy siervo. No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Si. Yo no me le controla el hombre. No puedo. Yo coge de húchito y no te lo puedo coger. No, ya después que él coge, yo puedo coger. Mira, así me mata prácticamente la... Si yo barajar. No puede. No puede. No puede. Porque yo barajé. Porque tú barajaste y él cogió. Pero yo no he cogido. Porque a mí no me gusta la barajar. Es que usted no puede decir que no le puedo. Entonces tú puedes matar a barajar. Barajando él. Pero que usted vio quién baraje. Pero que vio. ¿Qué es lo que tú no ves? Yo no vi. Yo no vi qué barajar. Yo no vi qué barajar. Yo no vi qué barajar. Doble C. Si hay que barajar piel en esta mano. No lo pedemos. No, no. La piel en esta mano. Yo la voy a barajar y no pedemos. ¿Qué pasa? Treinta y dos. Treinta ni veinte. O sea, doble C. Mira la ficha que tienen. Doble C. No mirala. No mirala. Porque va a durar veinte años. Veinte años, ¿no? Yo soy dos chulos. Preférese. ¿Qué? Usted dice que él barajó. Si yo no lo vi. Porque estaba hablando con nuestro señor. Pero es el frente tuyo. ¿Tú no lo ves? Pues yo tampoco voy a ver nada. Te voy a meter a setenta, noventa ahorita. La lengua. Bienvenido. Si vuelve y la hace, pues los restos se acaban. Y eso que en la pareja mía jugando juntos. Y no confía en mí con este. Eso no es. Ya terminé. Lo mismo. Yo te agarro el piso. No me paga nada. La honestidad. La honestidad la tengo yo. Ellos que están jugando al contrario. Confían en mí. Vamos a darle bien. ¿Usted viene a la caja de dientes? No hay que dientes. 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 Quédate con la caja de dientes entonces. Oh. Bueno, lo tengo ahí a un socio baño. No hay más cólera para aquí. Y yo lo puse un poco más a fondo. ¿Esto que lo ponemos ahí? Para verlo. Para tener que salir a la parte de salud. Tenemos que estar másiety Moż qu dot. Hay mucho chica. Yo soy algo de chica. No, yo lo sé mucho. No, póngame sorpora. No, me dajamehi. Te voy a poner así mi bebé. No, no lo están, ya no te den. No, 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 piraña, come el 30, por favor, porque él no puede estar hablando, él no puede estar hablando jugada. Come el 60, porque tú no puedes hablar nada, puede estar hablando de gallo, de terapia con el gallo. No, no, espere, 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 porque la verdad es de todo, él está diciendo que los borricas juegan bien. Porque él no está hablando de dominio. ¿Y qué es lo que estamos jugando? Villar. Es Villar. ¿Ya? Es domino que estamos jugando. Yo te voy a poner 100. ¿Por qué nosotros no hemos hablado de jugar? Ponme las 30 a nosotros. ¿Y 30 a nosotros? No, ¿por qué razón? Vamos a dejar este juez. ¿Por qué razón? Porque yo te voy a poner pata. ¿Por qué razón? ¿Por qué la ley? ¿Qué ley? ¿Qué coño? ¿Ha metido algún chivo? ¿Por qué está hablando jugada? No está hablando jugada, coño. No, no, yo está hablando jugada, que salga jugada. La chancé. Chancé a los ahí piraños. La chancé a los bobo. Lo estoy con usted, bienvenido. ¿Es un juego que no tienes que jugar aquí? No, no. Él mismo me lo ha dicho a mí. Fue un mudo que hizo idol. Yo estoy jugando. ¡Cállate! Me acabo en el diablo. Yo te pongo 100 y hay que poner 100 o 30. Porque ya te estás echando, ¿eh? Son 30. Ahí está, patrón. Díganle la red para él. No se puede meter ficha. Son 30. Ok. Si meten un chivo, como digo, como quien. Otro dice, me lo dicen un tape. Otro dice, ¿qué? Se cuenta. Son 60 para el otro. ¿50? 60 para el otro. Son 30. Ok. Si el cucuño gana, como quiera tiene. Ok. Porque el gano se va golpeado. Quiero enviar un cariñoso saludo para Rafael del Monte, mi gente de Santiago. Y a su esposa, Lucía, que goza muchísimo conmigo y con el viejo. Ya ustedes saben, mi gente allá en Santiago, estamos aquí porque no estamos allá. Ok. Y cuáles fueron. Y cuáles fue? Ok. Ok. Vamos, vamos vamos. Y cuáles fue? pero soy yo el que mando acuérdese que el capitán es el mando del capitán yo soy yo el que mando pero eso cuyo hay que traer que ver esa ficha suya es mía, pero soy yo el que mando pero soy yo el que mando pero me va a romper el brazo el que tiene que mirarse usted trae esa vida ahí en el campo me la meto al huesillo es que esa vida es usted yo no, porque si yo juego si usted no tranca tiene que mirarse ahí usted dice que está trancado usted no se vida usted me la coge a mí de ahí yo quiero le pongo 60 porque yo jugué ahí no es que juegue es que tú le juegues aquí y te vida, está trancado y te tiene que mirar de miedo, no está aquí porque yo amaneco me pongo aquí me cago en el diablo no puede coger 100 coño yo tengo razón está trancado usted se vida yo hago así yo me la trae te mira después que me la está levantando te pongo 70 aquí ahí oye si yo te lo pongo tú me la trae por el 30 te pongo 70 tú tranca tú te vida es que vida se tranca tú sabes que te ha trancao mira ah pues yo eso lo hiciste ahí no le tranque te viraste te viraste coño cabrón te viraste te viraste claro con esas dos con esas dos a los últimos usted lo trancó ahí la pone pero juega bien esto no está juega bien 10 no se vale 21 29 30 39 45 52 57 64 déjelo ahí déjelo tranquilo que es que resta 72 75 76 pero yo voy a contar de nuevo mire 10 21 21 29 35 45 44 45 49 52 52 52 59 61 68 68 76 76 usted no quiere verificar hay que verificar hay nadie yo lo conté dos veces y él lo vio ¿cuánto hay ahí? 72 72 cuenta clara ¿verdad? mantienen amistades no hay que no hay que usted dijo ahorita que usted no lo vio mira mira míralo aquí usted dijo coño no valía aprena ser hombre sí o no es que no valía yo dije no es que ve no ya está tirado me dije está tirado es que yo te lo he contado no lo provee cogetelo cogetelo no está tirado ahí yo dije que está tirado pero le velo ahí es que yo no como eso que está ahí vea usted dijo a él que yo no lo voy a contar ah pues entonces ah porque dame la risa no lo voy a contar ¿cuánto hay? 76 ya no hay que ya pira lleno los dos ya pira lleno los dos ya pira lleno los dos ¿cómo quemó? no no lo voy a contar pero yo me entregué y nosotros yo también yo te dije que te lo iba a meter 76 acero no se equivocó yo no Digo lo mismo, yo conté dos veces, mi hermano, usted puede contar 500 y amanecer, yo se lo dije a usted ahí a la TV, ay porque es un trampo, amanece, y yo tengo la tonina Yasun ahí, usted es un tramposo, Ana Martina es un tramposo, tú no puedes ver las fichas hasta que no, porque yo no, él la contó, eso yo, ah pero si yo en la cueva, tú dijiste ahorita y barajaste, es que a usted le explica que yo, que yo la meto a una vez, que, callada, 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 que le dijiste, y si te barajaste a la otra vez, ahora yo te meto la misma, con la misma barra que tú haces, yo te miro, está medido ya y no, ellos no están, yo sé que cogiste, 70, ah pues vea, vea ya, ya que ya, usted dijo, yo sé, yo sé que usted cogiste, a él está un poco te lo cuento, yo tengo que contarlo, yo tengo que contarlo, y si yo no lo cuento, no vale, Bienvenido, entonces ¿cuántos puntos cogió? 76 Baraje los presos Baraje Vamos a verles un cultico ¿Cultico? La leyes para ti, mami no Tú dijiste que oliste alante de ese hombre ¿Qué dijo él? Vamos a barajar porque yo no lo voy Tú la barajaste Él que barajó, tú dijiste que yo no lo voy a coger ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué yo dice ahora? Yo no dije que te lo iba a poner Que quiera hacer trampa Él tiene 7 Tú mandaste a barajar Barajando él ¿Cuándo? Entonces yo no vi nada Yo tampoco, vengo Te la voy a meter Por encima de esto Te voy a poner 40 Te voy a poner 40 ¡Ey! 76 ¡Ey! 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 ¡Ey!